El candidato tricolor visitó la ciudad morena. Recorriendo las calles de Santa Ana, Norman Quijano aprovechó para pedir el apoyo de la población en los comicios de 2014. Quijano lamentó el estado en que se encuentra la red vial Santaneca. Contento de visitar a mis paisanos, triste de ver la ciudad abandonada, basureros por todos lados, mercado abandonado, calles que más parecen las de un pueblito que están sin pavimentar por muchísimos años. Ya no se concibe en la segunda ciudad en importancia en el país abandonada. El candidato arenero se mostró seguro de una victoria el próximo 2 de febrero y que eso es lo que demuestran encuestas que a criterio de él son serias. Estamos liderando las encuestas serias y que yo no lidero las encuestas del FMLN, pero todas las encuestas de opinión seria, que no tienen sesgo político, dicen con claridad y que la percepción de los salvadoreños es que este servidor va a ser el presidente. Ante los constantes intercambios de opiniones entre el presidente Funes y el partido de oposición, esto fue lo que dijo. Que se debería dedicar a gobernar, que ya le queda poco tiempo, que ya se va y se va para siempre y que debería de hacer al menos en los últimos 5 o 6 meses de su gobierno un esfuerzo por revertir el enorme deterioro que va a heredarme. Con respecto a las demandas contra el expresidente Saca ante la sala de lo constitucional, el candidato nacionalista se desmarcó de todo vínculo. Me gustaría que compitiera porque me gustaría derrotarlo en las urnas, pero no depende de este servidor. Hay un miembro del Partido Social Demócrata que ahora se ha sumado al FMLN. El doctor Peña Marín ha sido miembro de la izquierda de este país, no radical, pero sí miembro de la izquierda y él es el que interpuso el recurso que han aceptado. Así que no es Arena el que lo está tratando de boicotear. Repito, ya se derrumbó en las encuestas. Toño Saca anda por 8 o 9 de aceptación y yo ando por 36. Norman Quijano manifestó que su trabajo no se detiene, que está compenetrado en su labor de ganar las elecciones del próximo 2 de febrero. Con imágenes de Javier Pineda informó Luis Banegas, ATV Noticias.